Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a su canal, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo un tremendo video en el cual vamos a aprender a como controlar nuestro televisor Desde nuestro dispositivo movil, asi es que ven, acompáñame Bien mis amigos lo unico que nosotros vamos a tener que hacer para que nosotros podamos utilizar lo que es Nuestro celular como si fuera nuestro control remoto es descargarnos una aplicación Que les estoy dejando en la descripción del video dicho sea de paso La aplicación se llama Sure, asi se pronuncia Sure Y como ustedes pueden ver es una aplicación muy pero muy sencilla que nos permite pues En este caso que nosotros podamos utilizar nuestro celular como control remoto Vamos a hacer lo siguiente miren Para hacer esto lo unico que vamos a tener que hacer es añadir un dispositivo que nos pide Y tambien recomendarles pues que funciona mediante lo que es nuestra red de wifi Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer pues nosotros es que ambos dispositivos Tanto mi celular como mi televisión pues esten en la misma red Una vez hecho esto le voy a poner en añadir y automáticamente ahí nos dice por ejemplo El dispositivo se va a conectar mediante dispositivo wifi A ver o tambien en este caso por dispositivo infrarrojo En este caso yo lo voy a hacer por dispositivo wifi Le voy a dar en aceptar y automáticamente ahí me pide todos los tipos Como ustedes pueden ver tengo televisión, decodificador, compartir medios entre otros Yo simplemente voy a seleccionar lo que es televisión Y ahí ustedes van a ver el modelo ¿no? O perdón la marca en este caso, diferentes marcas Yo lo voy a hacer con el Samsung Y automáticamente ustedes ven que me esta cargando Miren por ejemplo yo tengo ahí un dispositivo que me ha detectado Samsung TV y en este caso seria mi celular Yo le voy a presionar en seleccionar Y ustedes automáticamente ven como ya me esta conectando Miren que dice ahí Introduce el código y miren en mi televisor que me esta apareciendo Ahora mismo me aparece lo que es un código PIN Tal y como me dice mi celular En este caso yo lo que tendría que hacer es ingresar el código que es 1554 Como ustedes lo pueden estar viendo 1554 Ahora lo vamos a ver en mi dispositivo móvil Y le vamos a dar en emparejar A ver, a ver, emparejar Y ahí ya tendríamos, miren como ustedes pueden ver ya tengo lo que es emparejado Y ya me aparecieron lo que son los botones, miren Tengo el botón de las flechas, el botón de home también Entre otros A ver, para dar volumen también lo tengo Miren, ahí esta, subir y bajar volumen Vamos a probar si funciona para que ustedes vean con subir volumen A ver, ahorita no se escucha nada Pero vamos a darle volumen A ver, a ver, donde esta, me ayudo Ahí esta Y ahí esta, miren amigos Aunque ahora estoy bajándolo, perdón Voy a subirlo Ahí esta, miren Miren, miren, ahí esta perfectamente funcionando Voy a bajarlo nuevamente A ver Ahí presiono Miren, ahí como se baja Entonces realmente con esto vamos a poder hacer todas las funciones Inclusive ahí tenemos otras funciones que me estoy haciendo, miren Puedo poner el modo inteligente con la cajita Con la casita Y me aparece esto, miren Luego también tengo el Changpei Ahí esta los numeritos Si deseo yo puedo utilizar para poder cambiarlo Si digamos yo presiono el número 13 Que ahorita no hay canal El 3, perdón Ahí esta, miren, aparece el 3 Y se cambia automáticamente Entonces realmente con esta aplicación Pues ustedes van a poder utilizar lo que es su teléfono Más que todo Para que ustedes puedan utilizarlo De manera muy pero muy sencilla Con su televisión Además de ello les comento Que ustedes pueden compartir también lo que es canciones Miren, tienen un reproductor Directamente podrían escuchar una canción en su televisión Y además de ello También tienen un teclado Un teclado especial Tienen también lo que es ahí La guía para que ustedes entren En otras funciones que tiene su televisor Para cambiar de canales También está acá, miren Ahí está Sigo cambiando Y todo funciona perfectamente Sin ningún tipo de inconvenientes Así es que amigos Realmente es una aplicación muy pero muy tremenda Y es totalmente recomendada Para todos y cada uno de ustedes Bien mis amigos De esta manera estamos llegando al final de este video Espero que te sirva pero de gran Pero de gran manera Y además no olvides pues Que si tienes cualquier duda Cualquier inconveniente Déjame tu comentario Que con mucho gusto ya sabes Yo te voy a estar respondiendo Que Dios te me bendiga como siempre Grandemente Y si Él lo permite como siempre Pues nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!